En el 2022, se robaron más de 4.500 metros de cable de las instalaciones del metro, lo que provocó afectación al servicio y pérdidas económicas. El monto en reposición del cable es de 50 millones de pesos. Tenemos la recuperación por parte del seguro de estas pérdidas, es importante. Si bien es importante el monto de la afectación, el monto económico, el impacto mayor es el tema de reposición, reparación, adquisición de estos materiales. El director de este sistema de transporte lamentó que este delito se haya incrementado en los últimos años y por el modus operandi lo consideró como crimen organizado. Insistimos que no es una persona aislada, no es un indigente el que está cortando al azar un trámito de cable, es de un grupo organizado, organizado logísticamente y organizado como bien señalas, con conocimientos de dónde y cuándo cortar. El año pasado, los principales robos se dieron en la línea 2 entre Cuatro Caminos y Panteones, entre Xola y Tasqueña, línea 3 entre Indios Verdes y La Raza, línea 5 entre Instituto del Petróleo, Valle Gómez, Aragón y Oceanía, línea 1 entre Pantitlán y Gratao y línea B entre Ciudad Azteca y Bosque de Aragón. Tienen un rasgo en común, son las zonas donde el metro corre superficialmente y hay también corte de la malla ciclónica, ingreso para robar cantidades importantes de cable. El robo de estos materiales se da normalmente por las noches, a través de los registros en vías públicas que conectan con el metro o en los tramos superficiales del transporte. En cada robo se llevan hasta 100 metros, ya sea de cable de alta tensión o de tracción, es decir, más de media tonelada de material que necesite herramientas y transporte especializado para después ser comercializado. Para este año se prevé invertir 70 millones de pesos para 3.500 cámaras para evitar este ilícito, además de que se reforzará la vigilancia. Brigadas nocturnas con varias encomiendas. Revisar el estado de las vías previo al inicio de operación. Brigadas que recorren de terminal a terminal, el tren es en vacío, revisan el estatus que guarda cada una de las líneas de los túneles antes del inicio de las operaciones. El diputado local del PRD y exdirector del Metro, Jorge Gaviño, trabajará una iniciativa para aumentar los castigos contra el robo de estos materiales. Mientras tanto, las autoridades aseguraron que con la entrada de la Guardia Nacional este delito se ha reducido de manera importante. Alberto Valiente, Heraldo Medegru.